¡Suscríbete al canal! Llevará el nombre de uno de los mejores jugadores de badminton, Kevin Cordón. El badmintonista ha llenado de alegría y orgullo a todos los guatemaltecos, siendo un ejemplo positivo para niños y jóvenes que desean adentrarse en el ámbito deportivo del país, señala el comunicado. Este reconocimiento se otorgó después de que Cordón lograra posicionarse en el cuarto lugar de los jugadores de esa disciplina a nivel mundial.